WooCommerce es una de mis asignaturas pendientes de toda la vida. Lo tengo y lo uso en mi web de servicios, pero me falta meterme con la personalización, plugins y tanto que hay para sacarle el jugo. Gracias a una tienda con Oxygen que me dieron la oportunidad de rediseñar y actualizar, conocí Fibo, Search, Ayak, Search for WooCommerce y ardía en deseos de compartir aquí en el podcast este excelente plugin. Welcome to... Bienvenidas y bienvenidos al episodio 652 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de Hosting, de VPS, de plugins de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Bien, lo siento con lo más profundo de mi corazón. Ayer y hoy me fue imposible hacer el directo. Hombre, Alex, pero no hubo directo, pero aquí estás grabando podcast. Podcast. Sí, por dos cosas. Primero, porque aguanto hasta 15 minutos, pero después de 15 minutos me ataco otra vez el malestar y ya quedo tocho. Entonces, entre podcast y podcast, porque he hecho una pequeña maratón, voy a grabar el episodio... Bueno, ya estuvo el episodio de lunes, ahora estoy con el del martes y si me da las fuerzas, voy a dejar ya el de miércoles y jueves. Vamos a ver. Así que no te voy a dar la chapa sobre mi estado de salud, porque vamos a hablar de Fibosearch, pero si te interesa saber cuál es mi malestar, te lo cuento al final. Después del... Pues ahí, para el que le interese, al final está el chismecito. Entremos en materia. ¿Sabes vos qué es Ajax? A-J-A-X. Yo, mira, lo había visto tanto y tenía una idea así rondando mi cabeza, pero no sabía ciencia cierta que era. Así que ya que te iba a mencionar Fibosearch, que es un Ajax Search for WooCommerce, hombre, lo mínimo era dar una leidita y contártelo en este episodio. Vamos a ver. Ajax significa a JavaScript, asíncrono y XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Pero ojo, ojito, no es una tecnología en sí misma. Es un conjunto de tecnologías trabajando juntas. Es decir, HTML, CSS, JavaScript, el DOM, XML, etc. Este conjunto mágico logra webs capaces de actualizarse continuamente sin tener que volver a cargar la página completa. Ajax, ahí ya vas viendo por dónde viene el Truquiviri. Perfecto. Si vos vas al WordPress de MaxKispe, de MaxKispe.com, el muñequito del Perú, y usas un buscador, vas a ver que conforme vas escribiendo, van apareciendo resultados. Esa es la magia visible de Ajax. Y es, digamos, un buscador Ajax en su máxima expresión, mostrando contenido dinámico e interactivo, sin necesidad de recargar la web. Al ver esa maravilla en acción en la web de Max, me di a la tarea de buscar algo similar, pero yo lo necesitaba para WooCommerce. Probé varios. Pero fue Fibo Search, Ajax Search for WooCommerce, que me pareció a mí simplemente perfecto. Y sobre todo, oílo. Es gratis. ¡Guau! Es gratis y está en el repositorio. ¿Cómo funciona? Sencillo. Vas, plugins, añadir nuevo, pones Fibo Search, instalas, activas. Inmediatamente vas a ver dentro de tu menú de WooCommerce una nueva opción que dice Fibo Search. Dentro tenés diferentes pestañas. Una, donde te explica cómo mostrar esta barra de búsqueda y sus diferentes métodos. Otra, para personalizar el texto que se muestra en la barra, porque claro, si tu tienda es de artículos deportivos, pues vas a poner ahí, no. Pero si tu tienda, por ejemplo, es de medicinas, pues no vas a poner ahí, busca tus zapatos. No, no tiene sentido. Entonces, ¿qué medicamento buscas? Pues puedes personalizar. Luego, en otra pestaña, puedes elegir cuántas sugerencias de resultados vas a mostrar. Y si querés mostrar o no la imagen del producto. Si querés mostrar o no el precio. Si querés mostrar o no las categorías. Y si querés mostrar o no los detalles, esto en el resultado de la búsqueda. Es decir, que cuando tu usuario comienza a escribir en el buscador, aparece un recuadro y va apareciendo contenido. Va apareciendo, digamos, productos que tienen que ver con lo que el cliente está buscando. Una maravilla. Una magia. Me encanta. Luego, de hecho, el propio plugin te deja elegir si querés que el plugin busque dentro de las descripciones, dentro de la información del producto, dentro del extracto. Y si querés que se excluyan los productos que no tenés en existencia. Con un shortcode fácil y rápido, muy sencillo. Con un shortcode, puedes colocar este potente buscador en cualquier parte de tu tienda con WooCommerce. Desde el menú, lo podés añadir como parte del menú principal y funciona perfecto. Ponerlo es tan fácil y rápido y es mágico ver cómo comienzan a aparecer productos conforme vas redactando. Es una maravilla. Vamos a los detalles técnicos de este plugin. Te cuento y te comparto en las notas de este episodio el enlace al repositorio y también el enlace a su versión premium. Te cuento que al día de hoy que estoy grabando este episodio, el plugin va por la versión 1.14.0. La última actualización fue hace un mes. Tiene más de 100.000 instalaciones activas. Funciona, necesita mínimo WordPress 5.0 o superior para funcionar. Necesita PHP 7.0 o superior para funcionar. Y ha sido probado, testeado y garantizado de parte del desarrollador que funciona impecable con la última versión de WordPress, la 5.8.2. El plugin tiene una versión premium que hace la búsqueda 10 veces más rápido y te permite incluir más información o contenido que debe buscar para mostrar resultados. Para la gran mayoría de casos, te digo yo, la versión gratuita es más que suficiente. Pero también es bueno tener en mente su versión premium por si algún día lo llegaras a necesitar. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y Spotify. Si andas por ahí y me regalas un me gusta, un like, un comentario positivo, una reseña. Mira, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender de WordPress en su propio hosting VPS. Con el podcast, eso ha sido todo por hoy. Continuamos mañana. Hasta mañana. ¡Salud! Ahora ya. Vamos a ver. Te voy a compartir, ya que estás por acá, primero te lo agradezco. El que tengas interés de saber por qué no hubo directo, que tengas interés en saber qué ha pasado conmigo y por qué no pude hacer el directo y pues estoy ahí un poco malito. Te lo comparto y te lo agradezco desde ya por tu interés. Te voy a decir una cosa, que esto, yo pienso que esto es la magia del podcasting. Yo te hablo, pero yo no le hablo a un monitor. Cuando yo estoy grabando, yo le hablo a mi oyente que está al otro lado. Es decir, que yo te estoy hablando directamente a vos en este momento. No me estoy viendo una pantalla, no me estoy imaginando un avatar. Yo te estoy imaginando a vos allá del otro lado. Pero también creo que también el oyente merece un respeto. Yo no estoy de acuerdo con esos podcasts que de entrada ya te están vendiendo, ya te están ofreciendo productos y servicios. Yo entiendo que lo hagan así como lo hacen, porque al final cada podcaster puede hacer con su podcast lo que le ronque la gana. O sea, faltaba más. Pero te digo yo, por lo menos yo, no me gusta hacerlo así. A mí me gusta que quede claro el valor. Te vengo a compartir lo que te vengo a compartir. Y ahora que ya hemos terminado, vos decidís si querés tragarte mi CTA o si ya pasas al siguiente episodio o te vas para otro podcast y no pasa nada. Yo al final lo hago para el que se quiera quedar. Por eso esto de comentar mi estado de salud lo quería dejar hasta el final para el que se quiera quedar. Ok. Gracias a mi papá. Yo heredé esta condición, digamos, que se le conoce como bruxismo. No sé si sabrás qué es el bruxismo, pero el bruxismo es el rechinado de dientes y muelas nocturno. Es decir, que por el día, durante todo el día, yo ando feliz de la vida. Yo ando como una cabra loca de arriba para abajo, grabando podcast, grabando clase, contestando correos, atendiendo clientes, creando contenido, con el grupo de Telegram. Yo ando todo el día contento, feliz de la vida. Pero una vez que me duermo y me apago, todo el estrés del día que está en mi subconsciente, mi cerebro lo ve buena idea enviarlo a mis muelas y comienzo a apretar la mandíbula y a mover la mandíbula de tal forma que, bueno, liberar energía, liberar estrés, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo y yo padezco esto desde hace muchos años. De hecho, me resultó curioso la primera consulta que fui, donde el odontólogo me lo preguntó directamente, porque ya había ido, pero nunca me lo habían preguntado. Pero me lo preguntó directamente y mire, y usted rechina los dientes por la noche. Entonces, me dio risa, porque yo cómo voy a saber si estoy dormido. Sí, claro, alguien te lo tiene que decir, pero como yo ya toda mi vida había dormido en un cuarto aparte, solo, bueno, y en el tiempo en el que dormí junto con mi hermano, él se dormía antes que yo, caía y se dormía y hasta el día siguiente. Entonces, no había forma que alguien me dijera a mí, hey, usted rechina. No lo había. Entonces, cuando me lo dijo, me lo preguntaron por primera vez, yo me quedé así como, what? Y yo como, voy a saber, pero bueno. El caso es que desde siempre, desde ese momento que resulta que rechino y tacatá, tuve que comenzar a usar un protector nocturno, una férula, un no sé cómo le llaman en tu país, pero aquí le llaman protector. También le llaman a, ya te digo cómo le llaman. No me acuerdo. El caso es que este protector yo lo destruyo en un par de meses. Es decir, a la gente normal esto le dura un año. A mí me duran meses, uno o dos meses. Quizás tres. ¿Y qué es el detalle? El detalle es que lo comienzo a destruir. Lo comienzo a romper. La idea es que se rompa el protector y no mis dientes y mis muelas. Pero como se me arruinó y por este tema de cuarentena, pandemia y todo esto, pues bueno, el tiempo y el poder hacer uno nuevo lo iba dejando para más adelante, lo iba dejando para más adelante. Y que sucedió que la noche del domingo para el lunes, mira que el domingo pasé de lo más tranquilo de la vida, pero no me preguntes por qué el lunes por la mañana amanecí con un dolor en la articulación de la mandíbula del lado izquierdo. ¡Uf! Por un dolor. Entonces, claro, ya ahí yo sé. Bueno, entonces rechiné, pasé toda la noche apretando la mandíbula y por eso el músculo, pero no solo fue el malestar del músculo, sino que por dentro me dañó la muela, la muela de abajo. Entonces, estoy con el dolor de malestar de la mandíbula, estoy con el dolor de la muela y me duele hasta el oído. Ya estoy medicado, ya me dieron tratamiento, ya es cuestión de esperar que se me baje el malestar para poder reparar muela, cambiar protector y ya, ¿no? Pero esta es la cuestión, es decir, yo puedo hablar porque sí puedo hablar, pero cuando ya, por ejemplo, ahorita que terminé el episodio, oh, sentía ya el malestar y de hecho ahorita lo estoy sintiendo otra vez. Entonces, ese es el detalle. Si no puedo hablar más de 20 minutos, no me veía yo haciendo un directo de una hora, de 40 minutos, porque pareciera que no, pero se necesita mucha energía para poder, digamos, llevar un evento online, llevar un directo, llevar una transmisión en vivo, porque tenés que estar pendiente de muchas cosas, tenés que estar pendiente de la señal, de tu conexión, tenés que estar pendiente si el directo se está viendo o no, tenés que estar pendiente del micrófono, si lo activas o no lo activas, tenés que estar pendiente del chat, tenés que llevar un hilo conductor, tenés que, es decir, hay mucho que hacer. Entonces, yo pensé, el lunes te digo, ay, bueno, ayer, yo estoy, hoy, esto lo estoy grabando martes a las 23 y 23, wow, mira, qué bonito, son las 11 y 23. Entonces, ayer lunes no estaba en condiciones, me sentía hasta, no sé, me sentía hasta mal, 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 no estaba en condiciones. Ahora, ya estoy de mejor ánimo, pero, no aguanto más de media hora hablando. De hecho, ahorita ya me estoy, ya estoy, entonces, por eso no. Entonces, claro, mi esperanza es que el medicamento haga efecto, me den mi nueva férula, me la ponga y comienza a destruir esta férula y no me moleste las muelas. De hecho, ahora que fui otra vez a esto de la férula, resulta que en mi condición, mirá que gracioso, se recomienda incluso no solo hacer la de la parte superior de la boca, sino que también hacer abajo, para que la férula no impacte con las muelas de abajo, sino que impacte férula con férula. Másate, qué curioso. Claro, vos verás que yo duermo de forma muy romántica, me estoy metiendo cosas a la boca. Pero bueno, eso es lo que me pasa, este es el malestar. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes, me han escrito tanto por WhatsApp como por Telegram y pues deseándome lo mejor, que me recupere, que sea lo que sea que tenga, pues que pase rápido. Y muchas gracias, les agradezco mucho. Espero el lunes, con ansias, porque sí, me hace mucha ilusión hacer el directo, me gusta mucho. Bueno, de hecho, ahora martes estaba la charla barbuda y se me fue el santo al cielo, como ya dije que no del directo, pero también se me fue la charla. Bueno, de hecho, tampoco lo hubiese podido hacer porque es hablar. Y no. Bueno, lo siento, muchachos. Lo vamos a reprogramar para la próxima semana. Bueno, eso ha sido todo. Ahora sí, muchas gracias. Te lo agradezco mucho y también te agradezco tu interés y llegar hasta aquí en este episodio. Que todo vaya muy bien. Un abrazo. Salud.